Este sismo ocurrió a las 5 de la tarde con 22 minutos, tuvo una magnitud de 6.2 grados en la escala de momento sísmico y ha sido ubicado a 20 kilómetros justo debajo de Golfito. Tenemos reportes de daños menores en Golfito, caída de objetos, sentido prácticamente en todo el país. El sismo tiene un origen tectónico por la subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá en esta región sur de Costa Rica. Marinos, sobre réplicas, después del evento se han dado algunas importantes. Sí, se han habido bastantes réplicas, sin embargo hemos estado trabajando en el evento principal y no hemos tenido tiempo para localizar y contar las réplicas que han ocurrido desde el evento principal. Este sismo ocurre en la zona donde existe potencial para eventos de magnitud importante. Se han ocurrido más o menos cada 40 años por debajo de la península de Dosa y no podemos en este momento valorar si se trata del evento que termina el ciclo sísmico en la zona sur o se trata de un evento más de los que ocurren en el periodo intersísmico. Todavía es muy temprano para hacer alguna interpretación al respecto.